El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número dos de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de siete. Uno, que tiene que ver con convocar a los expertos. Dos, una herramienta que se llama cadena de hechos. Tres, registro de eventos adversos. Cuatro, no estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número cinco, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. Seis, cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y siete, cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los siete tips para el análisis causa raíz en esta parte número dos. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno tiene que garantizar es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto, un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa-raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Nuestro segundo tip de un análisis de causa-raíz efectivo es que tú también puedas hacer una narrativa en donde puedas analizar la cadena de hechos, la cadena de hechos. ¿Qué significa la cadena de hechos, la cadena de eventos? Es un mecanismo de ocurrencia de un evento que no se desea. Puede ser un accidente, puede ser un incidente, puede ser la generación de un problema, de un error, de una fuga, de una no conformidad. Entonces, una de las reglas o de las leyes dice que es posible prevenir el evento no deseado al cortar la cadena de hechos o el vínculo de los factores que inducen de fondo, es decir, los factores de causa-raíz, que suceden a lo largo de un proceso. Entonces, vale la pena entender de manera cronológica cómo se fueron dando los diferentes sucesos o pasos o actividades, que tú puedas hacer la trazabilidad de esto y puedas hacer una narrativa diciendo, mira, al final sucedió un accidente o sucedió una no conformidad o sucedió un problema, pero esta es la cadena de hechos, cómo se fueron suscitando los diferentes eventos. Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un hospital para no hablar solamente de ejemplos de manufactura. Imagínate que tienes aquí a un paciente que está programado para una cirugía, el camillero traslada al paciente 1 y lo deja en la zona de quirófanos y entonces el enfermero ingresa al paciente 1 al quirófano número 2. Vamos aquí abajito donde dice el paciente 2 también está convocado o programado para una cirugía, el camillero traslada al paciente 2 y lo lleva a la zona de quirófanos y el enfermero número 2 ingresa al paciente 2 al quirófano 1 por error. Tanto el enfermero 1 como el enfermero 2 ingresaron a sus pacientes al quirófano equivocado y entonces el cirujano realiza la cirugía 1 al paciente 2 y el cirujano 2 realiza la cirugía 2 al paciente 1 porque los dos se parecían, los dos tenían el cuerpo y las características físicas similares y entonces los dos pacientes acaban con una exitosa cirugía, pero no era la que necesitaban. Pero como puedes ver, esto es lo que se conoce como una cadena de hechos, una cadena cronológica de los diferentes eventos. Ahora, ¿de qué te sirve esto? Bueno, pues básicamente es que decimos que si tú lograras cortar en algún momento de esta cadena de hechos, podrías evitar que se dé el problema. Entonces, si tú dices, ¿cómo puedo evitar que haya un problema entre el camillero 1 y el enfermero 1, que es donde hubo un cambio de persona? Podrías hacer un diagrama de pescado. ¿Cómo podrías también entonces analizar las diferencias que se dan cuando el camillero 2 lo deja en la zona de quirófanos y lo mete al quirófano número 1? ¿Qué diagramas podrías tú encontrar o análisis de causas del por qué los cirujanos no detectaron que tenían al paciente equivocado? Entonces, si la regla es una cadena de hechos, puede ser cortada en alguno de los eventos y con eso evitar que se dé el problema al final, esa es la utilidad de esta que llamamos la cadena de hechos. Para que tú puedas hacer esto, quiere decir que tienes que tener el registro y a las personas que te puedan narrar lo que sucedió tiempo a tiempo, paso a paso, antes de que sucediera un determinado problema o error. Entonces, en este segundo tip, el análisis de la cadena de hechos o la cadena de eventos es una herramienta muy útil que te permite entender dónde hay fuente de causas que generan el problema o fuente de factores que pueden ser detectados previamente y que cortarían la cadena de eventos hacia una no conformidad, hacia un accidente o hacia un error. La cadena de hechos o eventos es pertinente para el análisis de incidentes, accidentes, errores, sucesos adversos y o sucesos atípicos. Es una herramienta muy útil para realizar el análisis causa-raíz de eventos o hechos críticos para detectar el posible evento y cortar la cadena. La verdad es que la regla, o bueno, el aprendizaje es que si se corta la cadena de hechos, se previene el evento crítico no deseado. Entonces, una de las herramientas que puedes hacer, además del diagrama de procesos, es que cada vez que te enfrentes a una situación no deseada, haz el análisis de la cadena de eventos que llevaron a el problema que estás viviendo. Este es el tip número 2. ¡Gracias!